...y mucho. Lo siento. Vasimo. Me lo arrebataron. Por ser confiado. Amigo, pintor. Habría apostado todo por él. Pero cuando lo apuestas todo, puedes perder todo. Y vaya si lo perdí. Bueno, bueno. Todo. Vale. Vale. No voy a vengar a fuck you. ¿Sabes? Ah, no, hombre. No deberían verme en esta zona. Vale. Vale. ¡Suscríbete! Entre la llave ¡Por eso! ¡Vale! Necesito el fuerte despejado para romper la cadena y que los barcos puedan navegar río arriba. El mecanismo estará dentro. Necesito el fuerte despejado para romper la cadena y que los barcos puedan navegar río arriba. El mecanismo estará dentro. Hoy no es un... ¡Más caro! ¡Conmigo, hermano! ¡Más suerte! ¡No debemos bajar la cualquiera! ¡Vale! ¡¡¡Revanaré el cuello!! ¡Lo pacerás con tu vida! ¡Lo siento, perrete! Todos los santos mueren No, no Nada, estamos por culo Ahora que no hay cadena, Gidrich y los barcos ya pueden pasar. Los tontos no son hoy, ¿no? En plan, vamos a pillar a esto. Oye, oye, oye. Creo que me das literalmente para hacer esta misión y ya está. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. ¿Está todo lo demás dispuesto, Ivor? ¿Podríamos tomar Rochester? Reunida al ejército. Sacaremos al ratón de su madriguera. Reunida al ejército. 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 ¡Conmigo! ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres... y... Llega para adelante. Dos, tres, de adelante. Dos, tres, de adelante. Llega! ¡Vamos! ¡Alimentemos al cuervo! ¡Jerson está trincherado en la torre! ¡Presionad! ¡Uno, dos, tres y... ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres y... ¡Uno, dos, tres y... ¡Uno, dos, tres y... ¡Vamos! 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 ¡Va! ! apa! ¡Vamos! Freden Guirnal dará las almenas con tus entrañas. No codiciamos las obras del hombre, Zeng Thetmund. ¡Defeco en vosotros y en vuestros dioses de juguete! ¡No me someteré como un señor de poca monta! ¡Prefiero la muerte! ¿Cuánto pagaría tu rey porque dejemos tu cabeza de plañidera sobre tus hombros? Se acerca un ejército por el sur, un religioso del Priorato de San Adriano, respaldado por un Firth. ¡Ah! ¡El amado Kinebert! ¡Alabados sea Dios! Si lo que buscáis son riquezas, la iglesia tiene en abundancia. Si el acuerdo es justo, tendrás tu libertad. Uno o dos cofres de plata a cambio de una rata de desaguadero. Guarda silencio o no podré impedir que mi amiga te rebane el cuello. ¡Ah! ¡Ten cuidado, pagano! ¡No puedes trazarme así! ¡Sí! No es nada personal, para mí no eres más que un jugoso rescate. Por eso echas abajo mi puerta y matas a mis hombres por una bolsa de monedas. No tienes honor. Basta, o te devolveré con los sajones con 10... ¡Paganos! ¡Dejad ir a ese buen hombre! ¡Os sufriréis el castigo del hierro! ¿Y qué nos ofrecéis a cambio? ¡Vuestras vidas! Perdimos a muchos hombres durante el asalto y no permitiremos que sea en vano cristiano. ¡Veinte cofres de plata! ¡Dadles lo que piden, Kinebert! ¡Una cantidad abultada que vaciaría las arcas de Dios! ¡No puedo dároslos sin algún tipo de garantía! ¿Tedmund? ¿Me extorsionáis a cambio de mi vida? ¿Llegasteis raudo a Abad? Poco después de que estos gusados sinvergüenzas tomasen mi fuerte. Fue la voluntad del señor, Tedmund. Rezaba yo cuando una terrible visión me arrobó. ¡Una cantidad aburrida de los gusados! ¡Tu vida en peligro! ¡Encuentro la coincidencia bastante... ¡Bastante desafortunada! ¡No será... ¡Que Dios te guarde! ¡Estás bien! ¡Aire! ¡Necesito... ¡Necesito aire! ¡Eh! ¡ faturlido! Esto es cosa de veneno. ¡No, no, no, no! ¡Incorporadlo! ¡No puede estar muerto! ¡No puede estar muerto! ¿Veneno? ¿Cómo ha muerto envenenado en nuestro poder? Grandes reyes y paranoicos llevan veneno encima en tiempos de guerra, como alternativa a la captura o al rescate. ¡Una catástrofe! ¡Alfred elegirá a otro y... ¡Alfred, por todos los santos! ¿Cómo le explico esto al rey? Hemos andado este camino juntos, Kinebert. Quizá no os guste a dónde nos trajo, pero debéis cumplir la otra mitad del trato. Tendréis a vuestro paladín. Solo necesito un día. Acudid mañana a mi abadía y seréis... ¡Oh, Dios mío! Estos retrasos me ponen muy nerviosa. Deberíamos dejar a Kinebert y encontrar a Fulke nosotros. Calma, Eivor. Habla con Gidrich y descárgalo de su juramento. Nos reuniremos en la abadía de Kinebert. Hoy luchasteis como bestias fugadas del infierno, Gidrich. Considero tu juramento satisfecho. Ha sido un placer luchar hombro con hombro contra esos perros sarnosos de Wessex. Ojalá dure esta amistad. Todo este embrollo de cristianos y señores...